En una operación llevada a cabo por miembros del S2 pertenecientes a la dirección de inteligencia G2 del ejército de República Dominicana en la carretera Juan de Herrera, ubicada en la provincia San Juan de la Maguana, se logró la captura de una jipeta que transportaba 19 nacionales haitianos indocumentados. Durante una persecución con miembros del ejército, el conductor fue detenido. El conductor fue identificado como Leodar Martínez, quien conducía una jipeta Cherokee de color negra con la placa G4925-62. La comandancia del ejército ha reiterado su firme postura contra el tráfico humano en la frontera entre la República Dominicana y Haití. Tanto los indocumentados como el conductor fueron entregados al Ministerio Público y a la Dirección General de Migración para los procedimientos legales correspondientes.